El 50% de los aspirantes para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo quedaron fuera de la terna que les será entregado al gobernador Carlos Joaquín González, elegidos por un voto unánime de 22 integrantes de la quinceava legislatura a partir de que el titular del Poder Ejecutivo tenga en sus manos esa lista tendrá un plazo de 10 días para remitir a la legislatura una terna la cual será revisada por los legisladores de manera de que ellos puedan convocar a comparecer a los integrantes de esta terna de manera individual luego de la revisión de los expedientes integrados con motivo de las propuestas representadas para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, revisión de los requisitos constitucionales y el de mayor experiencia comprobada por las personas propuestas. La lista quedará integrada por Miguel Ángel Quint Martínez, Moisés Méndez López, Oscar Montes de Oca, Julio César Moreno, Pedro Pablo Potek, Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón, Gustavo Salas Salgado, Ricardo Adrián Samos Medina, Luis Germán Sánchez Méndez y Jesús Antonio Villalobos Carrillo.